...variantes que hoy día hemos tenido, por ejemplo, en los commodities, especialmente en los precios de los metales. Un modelo que tenga una larga duración en cuanto a su sostenibilidad. Por lo tanto, creo que habría que afectar una serie de recursos importantes para ese tipo de cambio. Yo, por ejemplo, le diría que tendría como una prioridad muy importante la agricultura, tanto como seguridad alimentaria como la agroindustria para la exportación, que creo que son dos factores muy importantes en base a las posibilidades que nosotros tenemos. Un microclima muy importante, casi todos los microclínicos del mundo están dentro de nuestra costa, sierra y selva, y también una seguridad alimentaria que es importante trabajarla a través de producciones en la costa y en la sierra sobre todo. Entonces estamos hablando de estructuras de PBI. Hoy día el PBI tiene más o menos 13%. ¿La idea sería que el PBI minero baje entonces a menos del 10%? ¿Una cosa así para balancear? Yo diría que sí, para balancear habría que dar una prioridad muy importante al sector agrícola. ¿Y eso entonces qué significa tratar de poner algún tipo de obstáculo al desarrollo minero? ¿Cómo hacemos para esa reconversión? No, no, yo creo que hay que impulsar varios sectores. Uno de los sectores es el sector agricultura, tenemos una... Pero hoy día es 6% más o menos del PBI. 6%, pero tenemos casi 10 millones de personas dentro del sector agrícola, que da empleo, da mucho más mano de obra. Si nosotros podríamos irreglar, por ejemplo, los planes que teníamos nosotros al comienzo, al inicio del gobierno de Antumala, es una irrigación de 5 a 6 proyectos en la costa, que determinaban una mayor extensión de hectáreas de aproximadamente 400.000 hectáreas, y una capacidad de exportación en los próximos 5 a 8 años de casi 18.000 millones de dólares. Por eso la idea sería entonces promover ese tipo de agricultura. Pero sin embargo, esa promoción de esa agricultura habría que llevarla con otras potencialidades que tiene el país. Entonces yo creo que hay que ser muy optimista por la potencia que tiene este país. Agricultura es uno de los temas potenciales muy grandes en ese modelo, pero hay otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, yo le diría la pesca. Hoy día tenemos una cantidad de pesca y consumo humano ínfima en la relación de lo que nosotros podríamos alimentar a nuestro pueblo con proteínas mucho más ricas de otros alimentos como es el pescado, el consumo humano. Entonces habría que hacer embarcaderos, habría que hacer cadenas de fríos, y eso hacerlo básicamente no lo digo el Estado, sino también propiciar que la empresa privada tenga un ingreso fundamental en ese sector de pesca. No solamente en la parte costera, sino en la parte de acuacultura. Nosotros somos ricos en ríos, tenemos capacidad de hacer paiche que podemos exportar, tilapia que se está exportando, en fin, otro tipo, trucha, que también en la sierra es una cosa muy rica también en proteínas y en alimentación y es muy conocida a nivel internacional. Es decir, tenemos una riqueza en pesca también, que habría que aprovecharla con mayor potencial. Creo que el otro tema fundamental es gastronomía. Hoy día Perú está en los países más importantes del mundo, en la mesa, en la mesa de los consumidores. Y esa mesa de consumidores trae toda una cadena productiva. Es también los productos originarios peruanos los que se pueden explotar dentro de esta gastronomía. Hay un tema que, por ejemplo, planteaba tanto Gastón Acurio como Fernando Vidarán, que es una persona que ha estudiado mucho el sector de gastronomía, e indicaba que en los próximos cinco años, si hacemos una promoción verdadera a la gastronomía peruana, podemos tener 30.000 restaurantes más en todo el país, con lo cual daría ocupación a casi 350.000 personas directamente, pero las cadenas productivas que lleva a un impulso de la potencia de la gastronomía serían tremendamente importantes, alrededor de un millón de personas en esas cadenas productivas. Pero la gastronomía no se queda en el mercado local, la gastronomía sale al exterior. Japón exporta 180.000 millones de dólares en franquicias de restaurantes japoneses en el mundo. Quizá, pues, seamos un poco menos tan optimistas de hacerlo, pero en los próximos cinco a diez años poder conseguir 20.000 millones de dólares de exportación de franquicias de restaurantes y de la gastronomía peruana. Entonces, ese es otro tercer sector. Y yo diría que el sector gastronomía viene acompañado del sector turismo, sector que imprime hoteles, imprime carreteras para llegar a esos hoteles, muchas divisas para el país, trabajo interno en servicios, en comercio, que trae artesanía, que trae música, que trae cultura dentro de la hotelía. Pero una pregunta, ¿este modelo no está haciendo ya eso? ¿No está ya desarrollando por sí mismo todo eso? Yo diría que se ha priorizado demasiado la minería. Bueno, pero minería es 40% del impuesto a la renta. Bueno, pero si nosotros podemos... Agricultura no contribuye con más del 2 o 3% y todos los sectores de servicios no contribuyen ni el 30%. Claro, pero Juan José, lo que yo te estoy diciendo es que hay que justamente impulsarlo para que comiencen a contribuir renta, lógicamente. Si todos estos sectores van a tener indudablemente utilidades, va a haber renta, va a haber impulso, va a haber economía que va a dar más renta. Pero para formalizarlo, por ejemplo, ¿qué hacemos para formalizar a todos esos restaurantes que el día de hoy la gran mayoría son informales? Es un trabajo de la SUNAT, es un trabajo que nosotros tenemos que ir ampliando cada día más y tenemos que volverlo formales y tenemos que hacer entender a todos los que están trabajando en el país que deben contribuir también como derechos que tienen, deberes de cumplir. Y ese es parte de un trabajo de la superintendencia nacional tributaria. ¿Y en el sector social, cuáles serían sus propuestas? Bueno... Porque como Ciudadanos por el Cambio entiendo que ustedes tienen un interés muy grande por eso. Lo básico y lo más importante es la inversión en la cosa infantil. Lo que es, todo lo que es 0 a 3 y 3 a 5 años. 0 a 3 creo que es los programas muy importantes... CUNAMAS. CUNAMAS, pero no solamente CUNAMAS como tal, sino efectivamente bajar los problemas de alimentación en esa edad tan temprana que es lo neonatal, con la cuestión de leche, con la cuestión materna sobre todo. Para los niños, los primeros inicios de los 0 a 3 años en alimentación básica de proteínas para estos niños. Y de 3 a 5 bajar lo que es anemia y bajar lo que es de nutrición infantil. Hoy día tenemos más de un millón y medio de personas, de niños, perdón, con anemia en el Perú. Entonces hay que trabajar la anemia en lugar de haber descendido a subido en porcentaje en el país. Entonces esto debemos tener una atención, prender una luz roja para poder trabajar muy fuertemente la inversión en todo lo que sea desnutrición infantil y todo lo que sea el asunto de 0 a 3 años y de 3 a 5 años. Creo que estos son los proyectos más importantes. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa y estamos conversando con Salomón Lerner-Lintes. Una primera pausa y regresamos. Gracias.